El Top 22 de Camino Aquí comienza el Top 22 de Camino Este es un recomendado Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Este es un recomendado Si saltas, vives Pero hay que saltar pa' adentro Y no hay parada de metro Que nos lleve a ese lugar Donde los miedos Se confunden con la vida Este es un recomendado Este es el Top 22 22 Canción nueva 21 21 20 La vida ha sido buena Ha sido bien buena contigo La vida ha sido dulce Ha sido bonita contigo Vaya que la vida ha sido buena 19 19 Idas y vueltas Cruce de caminos Donde te buscas 18 18 19 19 19 19 19 Catorce Yo tengo el amor, el amor de los amores Y le llevo flores de cada estación Yo tengo el amor, el amor de los amores Trece Que todo brille alrededor Y que la suerte que este ya nos unió Si abres paz Doce Yo te prometo amor, que crecerá el amor Que después de cada inverno vienen flores Y aunque es muy pronto para ser de una promesa Onsi San, San, San Fernando San, San, San Fernando Cantando, cantando yo viviré Tierra querida Cantando, cantando yo viviré Diez Y cuando tú cantas Y cuando tú ríes Parece que canta el miranchurito en el eucalipto Y cuando tú cantas Y cuando tú ríes Nueve Tú Y el amor, y el amor que siento yo por ti Y el amor, y el amor que siento yo por ti Tú Ocho Tiempo Tiempo Dame solo tiempo Aceptarlo llegará Tiempo Dame solo tiempo Siete Si no fuera por ti Mi vida estaría rota Como un antiguo acuerda Seis ¿Quién será de los libros? ¿Quién será? ¿Quién será del mundo? ¿Quién será? ¿Quién será de los libros? ¿Quién será? Cinco Su cantar Cual fuego te quema Te descubre Y te aferra Y en su armónico cuerpo te senta Cuatro Recuérdame Aunque tenga que migrar Recuérdame Si mi guitarra oyes llorar Este es un clásico del top 22 Hace cinco años Si te llevaste tanto Solamente un día No te costaba nada Cargar con tus manías Se me olvidó Este es el top 22 Tres Sigo adelante Todas las pruebas para mí son superables Entre tú y yo existe un puente inquebrantable Que ha de... Dos Cuando llego a casa Se detiene el tiempo Vuelve el alma al cuerpo Y si estoy contigo me olvido el resto Cuando llego a casa Llega el... Top 22 de Camilo 2018 Número 1 de la semana Canta que ya nada nos divide Sueña que la vida se nos va Vive aquí ahora sin pensar que yo mañana Canta que la vida se nos va Canta que ya nada nos divide Sueña a la vida se nos va Gracias por ver el video.